¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Aquí te va por recalmando. Estamos con Keidy, LML, para jugar en una serie de survival, Skyland, el primer episodio. Esto es una serie intercalada, así que si quieren ver el episodio 2, vayan al canal de Kevin. Y luego, bueno, el mío episodio 3, el episodio 4, yo el 5, el 6, así sucesivamente. Queremos hacer esto grande, muy largo, muy largo. Así que eso, ya vamos a empezar, tenemos que sobrevivir. Los objetivos, no sé, no los leíos, pero queremos... Va a hacer trampa, va a hacer trampa. Sí, ya, ponte, ya. Dice, la leyenda cuenta que se perdió una contaminación, no sé qué. ¡Qué rueda! La leyenda dice, yo la isla perdida. Eso mismo. Contaminada por malables tols. Ya vamos, éxito, éxito. Ya aquí lo sumamos, dice, esto es de la máxima diversión, juega lo en Easy para ser más... Pero juega uno normal porque somos Chuck Norris ya. Claro. Y dice, que sí, igual te quiero dar un hijo, eso dice, que la Skylar contiene muchos secretos, que esta house es la tuya, solamente hay una, la va a pasar no sé qué, los ítems, y que hay muchos ítems y horas alrededor de esto. Vamos, bajemos. Mira, se te vio leer ese, mira, ese ahí. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Cuál? Ya, este no está puesto al caso, así que ya, repartamos las cosas, ya. Yo me quedo con la espada, yo me quedo con la hacha y con toda la cuestión de llegar. Uy, me quedo con la espada, el cubito. Ya, te acabo de repuesto, no? A ver, esto miedo, esto miedo. Uy, weón, ya, no, no. No, a tu dejar ahí la antorcia y el cubito de lava, se confía. Ay, sí, que te lo dejo. No, toma, toma, en serio. Esta, tu, la ento. Pero bueno, me castes con un pico, yo te explico de hierro. No, me pasa de uno de hierro. No, porque hay uno no más. No, ¿a dónde? O sea uno de piedra Ah, toma, te tomas dos No, 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 si quiero uno Para robarse Voy a pegar con madera Voy a llevar el cubito y la red de esto yo escuadro Vamos a ponerlo en la casa cuando tengamos No, si esta es nuestra casa hay que enchularla Esta la voy a meter Esta buena Si no va a demorar, tú crees que va a tener tiempo Después para... Miren, ahora se van a asombrar porque voy a apretar la X Aquí van a ver lo grande que este mapa Son muchas islas donde hay que explorarles Miren, 3, 2, 1 ¡Woooh! Así que tenemos episodios para rato ¿Por qué la X tenis rayo X? No, es RedchMap RedchMap, de la meta con RedchMap Bueno Sí, vamos a ver Puta, ¿cómo veo cuánto yo grabando con FRAF? Eh, tengo que contar Desde el minuto Ok Para lo otro lo voy Pero un cronómetro o un celular Sí, no lo voy a decir Ya, a ver, es que no lo hice ya Sí, vamos ¿Qué voy a decir acá? Dice... Puta, se puso de noche Un lago de no sé cuánto bloques A ver, voy a ver No, de qué es Quienes estos son estos bloques Dice... Sí, perfecto No, dice que en cada isla no salen cuántos bloques estos Ahí estamos Oh, planta los saplings Estas son cuestiones De placeo, hijo del sapling Se me cae un pico al infinito No, 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 no está listo para la manzanita A ver qué Sí, voy a ¿Qué va a estar hablando? O sea Que yo voy a ver, voy a ir a minar Oh, yo tengo el X-Ray así que... ¿En serio? No A ver qué hay pa' acá... Mira, acá ya acaba... Sí, y lo usaría de por medio Cuando me tengo que grabar la mía Después por medio Cuando me tengo que grabar la tienda Acá hay un infinito Por si acaso ¿Cuál? Pero yo primero aquí abajo Hay que ir por comida Vamos a comprar un mouse Mira, allá hay un chanchito Así te puede que me voy a comprar un mouse Y nunca me lo compro Yo tengo uno bacán así Te lo probo Yo me voy a comprar uno de siempre No, 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 no O esta mi agua Ya esta mi agua ¿Vuere? ¿Vuere? Oye, hay una casa ¿A dónde? Ya flasta y rasta la rechucha Bueno Tengo dos chelitas Hace tu nerno A pura, aleve Ay, hay un horto adentro de la casa Vale, voy a calentar las chelitas Con pura manera porque se pro Ah, que te dice cuánto ahí Cuarto, lo que tiene nada ahí Eso estoy diciendo No, no, no Mira que hay arena, la puedo botar No, eso también, es que si uno rompe un cosito de madera se cae todo y nos morimos Que para la mierda ¿Lo hiciste eso? Si, pero no había nada ansia ni nada por abajo ¿Dónde estáis? A ver... Oh, me caí Mira, yo quiero ir por esa... Ya ven, ven que no me voy a morir de hambre Si, no, yo tengo una chuleta porque... ¿La sacaste cuando estábamos antes de grabar? No... ¿Entonces? ¿Alguien me la pasó? No se que ¿En el cofre habían chuletas? Si, por eso bien Ya tengo dos chuletas Perfecto Perfecto Ahora voy a ir a mirar Voy a ir a buscar hierro para el Kevin Ya que no vienen, pobrecito Me cagaste, por eso A ver, tengo un tipo de hierro, perfecto a ver aquí, mira hay un cofre tiene dos manzanitas de oro, agua, disco uy eres un ladrón ven a buscarla va a robar y se puso a hablar, realmente se puso a hablar si, si me di cuenta bueno espero que grabáramos y se puso a hablar si ya estoy haciendo la mina a ti, mira no y no, hablaron a mi ven a la mina co yey, ya calmado estoy sacando madera, tengo mucha madera asi que me voy a hacer mi casita hermoso puta me caí, me caí en serio? no cual el sentido hacer eso? que tu pregunta, en serio? oh mira estoy en el abismo en serio? que cosa? ah si, si no esta la puede infinita donde ven? ah bueno donde te ven? por la por que hay tantos sablings? si hay un tipo de árbol y hay como 20 sablings de cada uno y por que no encuentro nada, ni una ore ni nada? mira nada no, un creeper a trampeo ah ooo no escucho su sesca tengo miedo, tengo miedo tengo miedo ah aj tenia espada de, espada de aird espada espada uy en esta cuestión no hay nada me quedaron con la mina si no, le hicieron mal, la jodieron ah voy a ir para otro lado mmm? que lo voy a explotar? corta de té no, no tengo tiene té no si dijiste que voy a explotarlo que voy a estar de hablar? o sea? corta de té y tu que estas diciendo? oh mira aqui, corta de algo ojala que ni no hay ores por que no hay ores? no, se arrope la hacha en la cuestión decía que hay ores ni no hay ores si hay ores yo tengo un hierro en serio? si y donde los sacas? estais minando? no, estoy instalando había un cofre uy ahora el minecraft uy que hermosa esta textura de pack esta con el sortex o no? no, no, no es que antes el minecraft no le pasaba lo mismo que ah? alo hola hoy no hay nada puta, antes terminas no veo no puta, me estas llamando por skype soye banealo malito sea vale, estoy zona creyéndola pero ahí que esa raya x hoy no, no hay nada no, no, no hay nada no, no, acá hay un cofre eh? asaltado por el cca o sea que hay que voy por otro lado a ver que aquí no hay nada me quedaré Álena a abajo pero será un suicidio puta ya me esta llamando por skype, no jajajajaja por que? ¿Y por qué hace un esqueleto abandonado ahí? Ya, yo me hubiera investigado otra isla No, me vengo de allá Ni si tú da ¡Muere! Vota, yo quiero hierro, ¿dónde estamos? Mira, ni siquiera aquí los cositos no se ven nada ¡Ah, concha tu madre! ¡Pico, concha tu madre! ¡Ay! Palabras como mumia, concha tu madre ¡Ya, llora la guerra! Saca los honguitos ¡No! Tocan las callampas ¡No, puta la wey, me diré ya! ¡Oh, Carform, allá hay un Carform! ¡Oh, Carform! ¡No, por qué hice esto! Voy a morir Suerte, Seba Termina el mapa sin mí Tengo muchos ¡Oh, te ve! Te ve, sea por... ¡Hack 98, por favor! ¿Qué hiciste? Wey, tenía como mil momos siguiendo Fue horrible Wey, este si le pegamos se cae ¿Pero por qué, wey? No sé Wey, 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 wey Ya, concha tu madre, esto requiere de calmo A metete Es que, a ver, es que... No pensé que te quedaba poco Mira, ya acá hay hierro ¡Uy, Caleta, hierro! Wey, me estáis pegándose media hora No, te demoro, Caleta, como te maté Y después los 15 minutos dijiste ¡Ay, morí! Hierro, por fin Toma, matar, wey No, te tengo tus cosas Te las paso No, toma, toma, toma Toma, toma Toma ¿Cuántos hierros tení ahí? Toma No, toma ¿Cuántos hierros tení ahí? Tres Ya, toma Mentiroso Sí, tenia tres Ya, no importa, toma, te doy eso Te doy la mitad de esto Te doy... ¿Qué pasó? Puta, me están llamando por Skype Ponte invisible, tipo Eso voy a hacer Disculpe por esto, pero necesito ponerme invisible Listo 10 suscriptores menos Por no saber grabar Si tuviera un pico de aire, todo sería este Sí, sí Oye, la cabeza de hierro ¿Por qué había que tanto hierro? Yo creo que me vas a tomar bala, wey Para que rompa la neta Para que rompa la arena, te mure A ver Aquí, más hierro Ojo, acá hay hierro Allá en la caja de hierro, voy por ese hierro Voy a romper la arena ¡No! ¡Vate, vate hierro! ¡En tu mano! ¡Ay, un creeper! ¡No, no, no, no! Concha tu madre Me pegó el culio a besado Mira todo lo que rompió Tanto Mira un esqueleto Voy a matar al esqueleto Oye, igual tú, maldito, ahí al hierro Pero nos persiguen un esqueleto ¡Otro creeper! ¡Ay, ay, ay, ay! Puta, pero voy a morir Si es que voy por este hierro, estoy seguro Toma! Sí, tengo bowling 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 Éxito Éxito Tengo 23 hierro Oye Puta, weón, lulo Mira, hay carbón Un carbón suicida Espera, déjame Mira, hay diamante ¿Juráis? De verdad, acá lo veo Mirate, véate ¿En serio? No Puta, pero veo harto Ores Ay, qué diga ¿Pues es que hasta el hierro o no? Sí Puta, que cayó en la arena en los hijos A ver, aquí Está guando a ver, va a estar subiendo esta hueá Carbón Carbón ¿Cuánto íbamos grabando? ¿Qué me lo puedes explicar? No sé, weón, pero ahí se pararon las partes No, porque me voy a cagar a mí si es así, weón Yo creo que tienes que terminar el video acá No, espera un poco más Sí, sé Hubo una mina ¿Dónde, dónde? No, me caíste, peé No sé, no, decidí hacerse, peé Acá abajo Oh, hierro Oh, yeah Eh, mío Eh, te lo llevaste tú, de gracia ¿Veón? Te tienes más de mil hierro, weón No Tenía un equipo ¡Este era un creeper! ¿Dónde? Puta, weón, asustaste No, weón Buena ¿Y de dónde sacaste entorcha? No, me pasaste en mi entorcha Sí, te di 16 Bueno Oh, yo quiero una experiencia Una, weón, me caga cada rato A ver, ¿qué hay para acá? Oh, bonguito Eh... ¿Me evitaste el carbón? Sí, creo Oh, no Voy a dejar de pegar este carbón y he dejado el capítulo hasta acá, ¿eh? Ya Y empezó a ganar al chialto que va a subir así, yo creo que uno diario o dos diarios O 8 O 10 No, nunca tanto Eh, despidámonos Cuidado Pongámonos de frente Ay, yo te veo que te he murido Ah, no Ya No voy a dar Así que espero que les haya gustado el primer capítulo Ah, vayan a los canales de Kevin si quieren ver el segundo Que probablemente se lo suba un día después de este Y eso Yo no sé reidía porque no tengo tantos videos que suben Ok, y eso así fue todo Espero que les haya gustado ¡Suscríbete, suscríbete, por favor! ¡Chau!